Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 341.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y la Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 170 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes cívicos, y la anulación de los juicios espurios, para que todos preserven sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado Policial, que ha conculcado los derechos constitucionales de la ciudadanía para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral, sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas para iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre la reanudación de los juicios políticos contra los reos de conciencia, ordenada por Daniel Ortega, que se ejecutará en las cárceles del Chipote a partir del próximo martes. Mientras los familiares de los presos políticos están demandando la liberación de todos los reos de conciencia y la anulación de los juicios políticos. Ya están programados los primeros juicios contra 10 presos políticos. Y para analizar en qué consiste esta farsa judicial, les presentaremos el caso de Donald Margarito Almarenga, de Chinandega, el primer preso político que ha sido juzgado y condenado por el supuesto delito de subversión bajo las leyes represivas del régimen de ciberdelitos y defensa de la soberanía. Les presentaremos una entrevista sobre la crisis nacional y las opciones de una salida política ante la dictadura, con el doctor Richard Feinberg, economista y experto en relaciones internacionales, quien ha mantenido una estrecha relación con Nicaragua en las últimas cuatro décadas como exfuncionario de las Administraciones Demócratas y como académico y consultor privado. Hablaremos sobre las elecciones generales que se llevarán a cabo en Costa Rica el próximo domingo y el voto de más de 42.000 nicaragüenses nacionalizados como ciudadanos costarricenses. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El régimen orteguista descongelará los juicios políticos contra al menos 10 reos de conciencia encarcelados en la presión de El Nuevo Chipote y acusados bajo la ley de soberanía. Según las cédulas de notificación judicial, reactivarán los juicios contra Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona, Yader Parajón, Yasser Bado, Miguel Mendoza, María Oviedo, Noel Vidaurre, José Antonio Peraza y Miguel Mora. Los juicios están programados para la primera y segunda semana de febrero próximo y se realizarán en las instalaciones de El Nuevo Chipote. Los familiares de los presos políticos demandaron la anulación de los juicios contra los reos de conciencia y su liberación con pleno goce de sus derechos políticos y constitucionales. Los juicios contra los reos de conciencia fueron suspendidos de forma indefinida en octubre de 2021. Más de 100 familias de presos políticos firmaron dos cartas públicas en las que demandan la liberación sin condiciones de todos los reos de conciencia, que en total suman 170. El primer pronunciamiento fue firmado primeramente por 26 familias y luego se sumaron otras 40. En la carta, los familiares demandan a los gobernantes, Fuerzas Vivas e Iglesia Católica encabezar un proceso de unificación ciudadana. La segunda carta, firmada por unas 46 familias, se exige además la anulación de los juicios políticos y el restablecimiento de las garantías a los ciudadanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se han pronunciado hasta el momento sobre la solicitud de los familiares. El régimen de Daniel Ortega anunció una serie de reuniones para conversar con diversos sectores no identificados sobre temas económicos, ignorando la demanda de suspensión del Estado policial, según una circular difundida por la vicepresidenta Rosario Murillo. Según ese documento, algunos temas a tratar son el Plan de Desarrollo Humano entre 2022 y 2027, las metas y desafíos de los sectores productivos, la educación técnica y el manejo de la pandemia de la COVID-19. Murillo informó recientemente que el gobierno ha organizado encuentros en los cuales los ministerios y entidades recorrerán el país. El Consejo Superior de la Empresa Privada se pronunció a favor de un diálogo sin precondiciones con el régimen de Daniel Ortega. En una declaración pública, el Consejo Directivo del COSEP informó que por unanimidad consideran el diálogo como el único instrumento para que los nicaragüenses encuentren el camino hacia la reunificación de la familia. Los empresarios de esta manera endosaron una petición de familiares de presos políticos que llamaron públicamente al gobierno, la Iglesia Católica y la sociedad civil a encabezar un proceso de unificación ciudadana. El Ministerio Público retiró los cargos de lavado de dinero contra Michael Healy y Álvaro Vargas, expresidente y exvicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Según fuentes empresariales, el abogado defensor de ambos presos políticos Enrique Jenny se sorprendió en una reciente audiencia de juicio cuando verificó que ya no estaba el cargo de lavado de dinero contra sus clientes. Healy y Vargas fueron detenidos en octubre de 2021 y encarcelados en el Nuevo Chipote. Además de lavado de dinero, fueron acusados sin pruebas de infringir la Ley de Soberanía o Ley 1055. Suiza sancionó a siete funcionarios y tres entidades del gobierno de Nicaragua entre los que están dos hijos de la pareja presidencial, Laureano y Camila Ortega Murillo, la presidenta del Poder Electoral Brenda Rocha, Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos y Naima Díaz, directora de Telcor. Completan la lista Cairo Amador y Lumberto Campbell, magistrados electorales. Las entidades sancionadas son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. La Organización Panamericana de la Salud reveló que según información dada por el Minza Nicaragüense, la variante Omicron del coronavirus ya circula en Nicaragua. Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, dijo que en Nicaragua el Omicron afecta principalmente a los ciudadanos de entre 30 y 50 años. El gobierno de Nicaragua no ha informado públicamente de la presencia de ninguna de las variantes de preocupación, pero según la OPS, el país ya se ha visto afectado por alfa, beta, delta y gamma. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos registró en todo 2021 unas 87.530 detenciones de migrantes nicaragüenses en las fronteras estadounidenses. Las autoridades de migración reportaron que en diciembre pasado detuvieron a 15.338 nicaragüenses, una cantidad récord en relación a los meses anteriores. En el último trimestre de 2021 detuvieron a 38.318 nicaragüenses, una cifra que supera incluso a la de los migrantes salvadoreños que históricamente emigran más que los nicas. Los índices de percepción de corrupción en Nicaragua son los peores de Centroamérica, según el último informe de Transparencia Internacional que advierte un deterioro desde 2012. El estudio establece que Nicaragua, con solo 20 puntos, tiene la peor evaluación de Centroamérica y una de las más pésimas del continente junto con Venezuela y Haití, con 14 y 20 puntos respectivamente. El informe destaca que con un retroceso de 9 puntos en los últimos 10 años, Nicaragua se ha consolidado como la tercera dictadura de la región junto a Cuba y Venezuela. Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras con un gran respaldo nacional e internacional, pero en medio de un conflicto en el Congreso por la existencia de dos juntas directivas, que según analistas políticos, carecen de legitimidad y legalidad. Una de las juntas directivas es liderada por el diputado Jorge Cálix, del Partido Libre, el mismo de Castro, quien se alió a los partidos nacional y liberal, cuando la presidenta electa apoyó para jefe del Parlamento al diputado Luis Redondo, miembro de la Alianza entre Libre y el Partido Salvador. Esta semana, más de un centenar de familiares de los presos políticos se han pronunciado relanzando su reclamo por la liberación incondicional de los 170 reos de conciencia y además demandando la anulación de los juicios políticos y la preservación de todos sus derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, hasta ahora la única respuesta del gobierno ha sido programar más juicios políticos en las cárceles del Chipote contra Yader Parajón, Yasser Mohamed Bado, Ana Margarita Vigil, Dora María Tellez, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza, Suyén Barahona, Miguel Mora, Noel Vidaure y Mario Oviedo. Todos los 170 presos políticos son inocentes porque no han cometido ningún delito y lo único que han hecho es demandar justicia y democracia en nombre de todos los nicaragüenses que reclamaron ejercer el derecho a elecciones libres que le fue arrebatado por la dictadura. Y ese clamor nacional que reflejan las encuestas de opinión, el reclamo de esa gran mayoría política azul y blanco, no está pidiendo un indulto o una amnistía, sino a la liberación incondicional de todos los presos políticos y la anulación de los juicios y la suspensión del Estado policial, a lo que el gobierno se comprometió en marzo de 2019 pero nunca cumplió. Durante el segundo diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica, el canciller Denis Moncada firmó un acuerdo en nombre del Estado, asumiendo el compromiso de levantar el Estado de excepción de facto y restituir todos los derechos constitucionales, pero el gobierno no cumplió. Y tampoco el Vaticano y la OEA, los testigos de este acuerdo, garantizaron su cumplimiento. Y más bien Ortega reforzó el Estado policial hasta liquidar el proceso electoral en 2021, al extremo de que cuatro de los que firmaron ese acuerdo por la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, José Palé, José Adán Aguerri y Max Jerez, hoy están presos y torturados en las cárceles del Chipote. De manera que hablar hoy en Nicaragua de un eventual diálogo sin precondiciones, como sugiere el COSEP, o de un monólogo oficial, como plantea el gobierno, no le devolverá la esperanza al país, si antes no se produce la liberación de todos los presos políticos y la suspensión del Estado policial, y que el gobierno cumpla con todos los acuerdos incumplidos. Ese es el punto de partida para lograr una solución humanitaria, para que cese el sufrimiento de los reos de conciencia y sus familias, y también para buscar una solución política a la crisis nacional. Una salida que empieza por derribar los muros de esa gran cárcel en que estamos encerrados todos los nicaragüenses, incluso los servidores públicos, civiles y militares, y decenas de miles de exiliados, para recuperar la libertad y encontrar entre todos una solución nacional sin dictadura a través de elecciones libres. Y a propósito de la reanudación de los juicios políticos contra los reos de conciencia en las cárceles del Chipote, les presentamos ahora el caso de Donald Margarito Almarenga, el primer preso político condenado bajo las leyes de ciberdelito y soberanía de la dictadura. Lo acusaron del presunto delitos de subversión e incitación al odio, por expresar sus opiniones contrarias al régimen Ortega Murillo en Facebook y en WhatsApp. Todos los testigos en su contra fueron los mismos siete policías que lo espiaban y lo secuestraron. La audiencia judicial presidida por la jueza de Chinandega, Rosabelia Baca Cardosa, duró 13 horas en un solo día y cinco días después emitió una condena de culpabilidad con pena de siete años y medio de cárcel. Pero un día después la jueza rectificó su sentencia, no para reconocer las aberraciones de este juicio, sino para aumentar la pena a 12 años de cárcel. Veamos la historia del primer juicio político del 2022, el preámbulo de esta farsa judicial contra todos los reos de conciencia encarcelados en el Chipote. Don Almargarito Albarenga entró a las filas del Frente Sandinista en 1978. Tenía 15 años. Se unió a la lucha revolucionaria ante el asesinato de un primo a manos de la Guardia Somocista. Más de 40 años después, a mediados de enero de 2022, Margarito fue condenado bajo la dictadura de Daniel Ortega, invocando las leyes de ciberdelitos y la ley de soberanía. Reanudamos la primera sesión ordinaria. Los familiares de Albarenga aseguran que Don Almargarito nunca ha dejado de ser sandinista, pero no comulga con la actual dirigencia del FSLN. Mi papá fue oficial de cuadro, jefe de oficial de cuadro del Ministerio del Interior, mi papá fue del Ministerio del Interior. Él dejó la carrera de la policía por dedicarse a estudiar ingeniería autónoma. Y él decide salirse de la policía, pero nunca abandonó sus ideales sandinistas. Entonces hubo muchas cosas que a él no le gustaron dentro del Frente Sandinista. Muchos pensamientos, mucha ideología que a él no le parecían. Entonces, en su momento, él cambia del Frente Sandinista al MRS. Mi papá siempre fue de las personas de que él decía, votemos, elijamos, no digamos fulano de tal va a ser el que va a hacer tal cosa. Mi papá me decía, lo que está pasando ahora en el Frente Sandinista no es el pensamiento que tenía Sandino. Donald Margarito fue condenado a 12 años de cárcel por los supuestos delitos de subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional. El juicio duró más de 12 horas y se realizó en un solo día, el pasado 13 de enero, y estuvo a cargo de Rosabelia Baca Cardosa, jueza del Distrito Penal de Chinandega. La jueza impuso el 18 de enero una sentencia de siete años y medio de cárcel, pero un día después la rectificó y elevó a 12 años. Las pruebas contra el ciudadano fueron los testimonios de siete policías, unas publicaciones en su página de Facebook y unos mensajes en un grupo de WhatsApp. Todo el mundo en Chichigalpa sabe que mi papá es opositor al gobierno. Entonces entre ellos se comparten publicaciones, muchas veces llegan publicaciones que puede hacer cualquier persona. Y como lo dijo mi papá en su momento, yo no me hago responsable por las publicaciones o los mensajes que llegaran a mi Facebook, porque ese es un medio libre. La jueza Baca Cardosa razonó su fallo argumentando que las publicaciones, expresiones y posteos de Donald Margarito incitaban al odio y la violencia. Y alegó que el ciudadano fomentaba reuniones con el propósito de crear zozobra, inestabilidad y desesperación en la población de Chichigalpa, según el acta del juicio. Se encontraron algunos mensajes que yo los miro sinceramente sin ningún problema, digo yo, porque mucha gente se rió y hizo mofa de ese tipo de publicaciones. Yo no creo que en realidad las cosas que publicaba mi papá en su Facebook pudieran dañar psicológicamente a la población, por lo que es lo que él se le está acusando. Yo le preguntaba al investigador y a otros que también participaron, de que si ellos pudieron constatar, en primer lugar, cuáles eran esas víctimas que estaban con temor por la publicación que había hecho supuestamente Margarito, y que si un galeno, un profesional determinó esa afectación emocional, ellos dijeron, contestaban otra cosa, pero al final la judicial les ordenó que tenía que contestar mi pregunta. Y entonces ellos dijeron que no, porque no habían hecho eso. Donald Margarito fue detenido en su casa la noche del 6 de noviembre de 2021, en la víspera de las elecciones nacionales. Sin embargo, en la acusación de la fiscal María Francis Pérez Mojica, se afirma que fue arrestado en la vía pública el 15 de noviembre. Según la familia, Donald Margarito estaba sentado en la sala de su casa, cuando los oficiales entraron y le dijeron que llegaban por él. El opositor se levantó a ponerse una camisa y los acompañó sin resistirse. En el acta de juicio, se indica que Donald Margarito fue denunciado por el comisionado Ramón César Quintana, jefe de la policía de Chichigalpa. Sin embargo, el día del arresto, oficiales de esa delegación informaron a la familia que no sabían de la detención. El ciudadano fue llevado directamente a la estación de Chinandega. El lunes 8 de noviembre yo fui a la policía, a Chinandega, para obtener información de él. ¿Qué me podían decir? Me pasaron con un capitán. Él me dijo que estaba detenido bajo investigación. Yo le pregunté, ¿investigación de qué? Y él me dijo, no te puedo explicar en este momento. Lo que pasa es que no pude hablar de ese tema. Esa fue la respuesta de él. Al señor lo atrapan en su casa. No lo arrestan, digamos, infragante en la comisión de un delito. Por tanto, la ley tiene ciertos límites. Yo podría violentar tu derecho a la libertad si realmente te atrapo en infragante y delito. En su testimonio ante la juez, el comisionado Quintana reveló que la Policía Nacional espiaba a Donald Margarito desde julio 2019. Con fuentes secretas de Chichigalpa, oficiales de inteligencia y civiles, entre ellos el jefe del FSLN de la zona llamado Ramón Pastora. La familia Albarenga comentó que nunca tuvieron presencia policial en su casa, como ha sucedido con otros opositores del régimen, por lo que les sorprendió enterarse que su papá era investigado. El único incidente que vivieron fue después de las protestas ciudadanas de 2018, cuando hicieron unas pintas en la parte frontal de su vivienda. Llegaron a rayar la casa, como en la casa había un restaurante, entonces le pusieron restaurante El Golpeón. Él no se amedrentó por eso. Él en una página en Facebook que tenía como Comedor Las Delicias, él le cambió el nombre. Le puso Comedor El Golpeón, así le puso. Una forma de demostrarle al gobierno actual de que eso no lo asustaba. Ellos hablan en la acusación de que le estaban dando seguimiento desde el año 2019. Y miren qué interesante el hecho de que digan que le estaban dando un seguimiento desde el año 2019. Se promulga a finales del año 2020. Allí hay una lesión al principio de retroactividad que prohíbe la Constitución política. La ley de ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, fue aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2020. Esta legislación establece hasta 10 años de cárcel para los ciudadanos que, según el régimen, propaguen noticias falsas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. La Ley 1055, o Ley de Soberanía, fue aprobada el 21 de diciembre de 2020. La Fiscalía ha convertido esa legislación en una herramienta represiva a través de la cual justifican los arrestos contra los opositores al régimen. Cuando yo platicaba con él y yo le decía algunos temores míos acerca de toda esta situación que se estaba dando, él me decía, hijo, yo sé dónde estoy parado, yo sé a lo que me estoy metiendo. Tal vez en su momento pueda que se den algunas cosas, me decía él. Pero no te preocupes, no te preocupes. Todo es una suma de arbitrariedad y esa inconsistencia de hecho y de derecho redunda en juicio que debe ser declarado nulo. Don Margarito nunca ha cometido delito porque además uno pregunta cuál es la verdad y cuál es la mentira. La verdad es la verdad oficial que nos han propagado desde que comenzaron a cometer crímenes de lesa humanidad y que niegan todo tipo de abuso de poder. ¿Cuál es la mentira? Porque oponerse al gobierno, esa es la mentira. Porque opositor, ejercer ciudadanía, reclamar derechos, denunciar los abusos de poder, son derechos legítimos, constitucionales y universales. Él está con su conciencia limpia de que no ha cometido ningún delito, más que pensar diferente. Como yo se lo dije a una persona, el único delito que cometió mi papá es pensar de manera diferente al gobierno. Y si ese fuera el caso, pues yo creo que no habrían cárceles suficientes para detener a la población. Según el mecanismo para el reconocimiento de presas y presos políticos, unas 170 personas permanecen en las cárceles de Nicaragua como reos de conciencia. De estos 170 prisioneros políticos, al menos 60 fueron detenidos en 2021, acusados sin prueba de traición a la patria o delitos económicos como lavado de dinero. Estos datos del mecanismo son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En su momento me dijo mi papá a mí, solo quiero que le digas algo a la gente, nosotros no somos fichitas de negociación de nadie. Nosotros no somos negociables, nosotros estamos aquí y estamos por la causa. Eso es lo que dice el hijo de don Margarito Albarenga, el primer preso político condenado por la dictadura con las mismas leyes con que ahora se pretende juzgar y condenar a todos los reos de conciencia en procesos políticos que no son verdaderos juicios, sino la ejecución de órdenes de castigo y venganza política que han sido decididas desde el Carmen. Continuamos con la entrevista con el doctor Richard Feinberg, economista y experto en relaciones internacionales sobre la crisis del régimen Ortega Murillo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. Y ahora vamos a la entrevista con el doctor Richard Feinberg, economista y experto en relaciones internacionales, profesor emérito de la Universidad de California en San Diego, quien ha mantenido una estrecha relación con Nicaragua desde hace más de cuatro décadas, alternando sus labores como funcionario público y como académico, analista y consultor en el ámbito privado. Como funcionario de la administración Carter, en 1978 Richard Feinberg se reunió en el búnker con el dictador Anastasio Somoza de Baile y le transmitió el mensaje de que ya era non grato para Estados Unidos y a mediados de los años 90 fue consejero de Seguridad Nacional para América Latina del presidente Bill Clinton. En 2006, Feinberg fue parte de la Delegación de Observadores Electorales del Centro Carter, y asistió a la posterior inauguración de Daniel Ortega en 2007. En 2011, en la víspera de la primera reelección inconstitucional de Ortega, Feinberg escribió un artículo en Foreign Affairs describiendo al régimen como un autoritarismo suave. Y en 2019, después del colapso del modelo de Ortega y su alianza con los grandes empresarios, abogó por una salida política electoral a través del diálogo. Le preguntamos si existe alguna comparación entre la forma de gobernar de la dictadura de Ortega con la de Somoza y qué salida tiene la crisis política de Nicaragua hoy. Y esto fue lo que nos dijo. Richard, ¿cómo evalúas la crisis política de Nicaragua después de la reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021 en una elección que ha sido desconocida por 25 gobiernos de la OEA y las 27 naciones de la Unión Europea? Es una grave, grave tragedia por todos los nicaragüenses. Hace varios años parecía que el país, el gobierno, estaban avanzando en la economía por lo menos y quizás había unos acuerdos entre el sector privado y el gobierno. Pero como usted sabe muy bien, todo eso se quedó en pedazos. El pueblo pidió una situación de aportura y el gobierno respondió con balas. Y desde la insurrección popular hasta hoy en día, el gobierno ha tomado solamente medidas represivas. La elección, entonces, cuando la oposición metido preso por Dios es un gobierno tan sin vergüenza, por Dios, solo me hace recordar al gobierno de Somoza. Y yo tengo bastantes años para recordarme de Somoza y yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente incluso. Y fue un tipo también totalmente sin vergüenza, siempre diciendo mentiras de todo tipo. Es muy triste. Y ahora, como la mayoría de la gente ve la situación sin salida, ellos están buscando su propia salida, que es decir, salir del país. Y hay mucha gente que ya han ido o están vendiendo sus casitas y sus cosas para tener un poco de dinero para hacer el viaje hacia el norte o hacia Costa Rica. Es sumamente triste. En 1978, te reuniste en efecto con el dictador Anastasio Somoza como funcionario del Departamento de Estado con un mensaje de la administración Carter. ¿Se puede comparar a Somoza entonces con Ortega hoy en 2022? Lo triste es que parece que hay una cultura en Nicaragua en la cual cierta gente, claro no todos, cierta gente se imagina que quieren reproducir lo que ellos lucharon en contra, pero de todos modos quedó muy por dentro de su mente cómo gobernar a Nicaragua. En tantas cosas, en tantos sentidos, el gobierno actual es muy parecido al gobierno de Somoza. Por ejemplo, Daniel casi no sale de El Carmen. Me hace recordar el búnker de Somoza. Los dos gobiernos están muy basados en sus fuerzas de seguridad que lo rodean. Los dos tienen desconfianza total en la población. Por eso no quieren elecciones libres. Entonces, los dos también están basados en la corrupción y los amigos que le dan un poco de poder o de riqueza para que lo apoyen. Y eso, lógicamente, el pueblo rechace y tratan de quedarse en el poder por la fuerza. Una diferencia es que los estados en general son más fuertes hoy en día que hace tantos años. Tienen el poder de vigilancia, de cibernético, mejoras de armas, más entrenamiento. Y por el otro lado, los estados vecinos no están dispuestos a dar armas para apoyar una insurrección violenta. Por varias razones, pero de todos modos, la opción de insurrección parece que está afuera de la mesa. Entonces, esas son unas diferencias. Pero la manera de actuarse, de portarse, incluso las mismas palabras de acusar la oposición de ser terroristas, internacionalistas, todo eso, es tan parecido que me da una angustia. En 2019, en un informe que presentaste en el Wilson Center sobre la tragedia de Nicaragua, hablaba de la expectativa de una salida política. Pero, de hecho, en el segundo diálogo nacional, el gobierno firmó un acuerdo y se comprometió a suspender el Estado policial. Lo firmó el canciller Denis Moncá y a restablecer los derechos constitucionales. Pero no cumplió. Y ahí estaban de testigo el representante del Vaticano y del OEA. Entonces, tampoco el diálogo con Ortega ha producido un resultado. Mirando ya por atrás, con la insurrección de 18, eso asustó al gobierno. Yo me recuerdo en la reunión, la mesa redonda con mucha gente y unos días después se veía en los ojos de Ortega que estaba asustado. ¿Qué hacer? Y asustaron al gobierno autocrático Eso es peligroso. Hay que echarlo del poder o sufrir las consecuencias. Es decir, hay que terminar con el intento o el gobierno va a reaccionar para fortalecerse otra vez. Desgraciadamente parece que eso es lo que pasó. Y Ortega tiene muchos años de negociar cuando se siente con presiones y firmar papelitos y cuando se siente más firme en el poder se echa para atrás. Entonces, ya estamos con un gobierno en el cual nadie puede tener ninguna confianza en nada que lo que dice ningún papelito que firme. Y eso es grave cuando hay una falta de confianza total entre el gobierno y el pueblo gobierno y la oposición están en una situación de empate grave. Entonces, ¿quién va a invertir en Nicaragua? Mira, el gobierno saca unas cifras que son todas mentiras. No se puede tener ningún inversionista de mediano o largo plazo puede tener confianza en la situación. Entonces, lógicamente hay desempleo, hay inflación, hay una situación de estancamiento en la economía. Y el resultado es que la gente pierde esperanza y cuando se pierde esperanza busca una salida. Y eso es lo que estamos mirando que es sumamente grave. Sobre todo con la juventud que es el futuro de un país y la gente más educada. Es decir, no es solamente los pobres que están saliendo en Nicaragua están perdiendo la clase media educada. Una diferencia notoria de la dictadura de Ortega con la de Cuba y Venezuela es el predominio de la naturaleza de una economía privada en Nicaragua que no ha colapsado. ¿Pueden los empresarios pequeños, medianos y grandes jugar algún papel como contrapeso del régimen en esta crisis? En Nicaragua tienes las bases para regresar a la democracia. Tienes un sector privado bastante fuerte todavía, grande y mediano y pequeño. Todavía tiene universidades, tiene la iglesia, tenía fuerzas políticas, están todos presos, pero cuando salgan pueden resumir sus actos políticos. y mira, si tú miras a la gente que eran los precandidatos, tiene una riqueza, una riqueza de liderazgo. Justamente por eso el gobierno tenía mucho miedo y lo metieron todo preso. Pero mirando más allá de la situación del momento, yo creo que es fácil imaginar una salida progresista y estable. Y es la diferencia de la situación, por ejemplo, en Cuba. En Cuba tiene un partido político que ha gobernado por tantos años, no han dejado nada moverse en el país, menos el partido comunista. Entonces, habría que preguntarse sin el partido comunista en Cuba qué pasaría. ¿Quién sabe? Es una situación sin alternativa obvia. Eso no es el caso en Nicaragua. Es muy fácil imaginar un aterrizaje suave una vez que Ortega y Murillo están afuera del escenario. La pregunta es cómo sale Ortega y Murillo del escenario político. Hay una demanda de parte de la organización de Estados Americanos, de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea. Hay una estrategia diplomática que demanda que se hagan nuevas elecciones en Nicaragua. Ortega se rehúsa a dialogar. ¿Qué hace falta para que la presión diplomática pueda ser efectiva? Mira, lo que estamos mirando yo creo en Nicaragua de mi manera de ver es parecido a lo que se está mirando en varios países autocráticos alrededor del mundo. En Belarus, en Myanmar, en Kazajstán. Es decir, un gobierno que tiene firme en sus manos las fuerzas de seguridad, ejército, policía, paramilitares, que también tiene un partido político que le da una cierta fuerza en la sociedad y que controle totalmente el Estado, que es como 20-30% de la fuerza laboral y de la población. Con estas tres fuerzas, fuerzas de seguridad, partido político que es leal al gobierno y también el Estado público, el gobierno. Con eso, aunque es minoritario en cuanto a una votación democrática, ellos no van a dejar una votación democrática, eso es lo que se ha visto abiertamente el año pasado, pero pueden quedarse en el poder mientras que ellos controlan estos tres pilares de su poder. Mientras que eso es el caso, aunque eso es muy destructiva, las economías no andan, la gente salga a pesar de, pero el gobierno puede que aferrarse al poder a todo costo. Y lo que se ha visto en Nicaragua y en otros países alrededor del mundo, que es muy difícil que fuerzas desde el exterior puedan infiltrar en esta situación. Entonces, además, controlan más o menos, como ustedes saben muy bien, los medios de comunicaciones y hoy en día puede ser bastante sofisticada, como usan los medios de internet, etc., para su propaganda, sus mentiras. Entonces, no es fácil. En América Latina hay un síndrome basado en la encomienda de Platt que tenía que ver con Cuba y su constitución, en lo cual los Estados Unidos se reservó a sí mismo el derecho de intervenir en la política de Cuba. entonces, los cubanos enfrentando la revolución de los hermanos Castro se fueron a Miami y esperando que con el sentimiento del Platt Amendment los Estados Unidos iba a intervenir y resolver el problema. Y esto es la diáspora cubana está todavía en Miami esperando que los Estados Unidos resuelven sus problemas. y a veces en otros países que han sufrido una política fuerte de los Estados Unidos en su historia a veces sobreestiman las capacidades de los Estados Unidos o fuerzas internacionales de cambiar la situación interna. ¿Qué hacer? Basado en mi análisis que el poder de la estrategia está basado en estos tres pilares habría que buscar cómo buscar si hay fracciones si hay quebras adentro de este sistema de poder. Bueno, eso es algo a un nivel de detalle que yo no conozco pero me imagino que sería por allí que habría que buscar. Dialogar la gente llama diálogo yo puedo entender eso lógicamente hay que hacer algo para tratar de liberar a los presos políticos pobrecitos qué terrible que es eso son gente que apostaron a la democracia quisieron ayudar a su país y lo metieron preso y nadie imaginaba que lo iba a dejar preso por tanto tiempo y en condiciones tan graves que el gobierno sería tan bestial de portarse así. la presión externa ha estado enfocada en sanciones por un lado y por el otro lado en la estrategia diplomática de la OEA puede de alguna manera condicionar un cambio en la situación doméstica de Nicaragua es decir que se restituyan las libertades o eso mismo que mencionas la liberación de los presos políticos porque pareciera que Ortega las sanciones no le han hecho cambiar el rumbo autoritario. parece que Ortega decidió que lo más importante es quedarse en el poder y si esto tenía consecuencias económicas negativas eso fue de su punto de vista un problema pero más importante quedarse en el poder entonces ya no hay préstamos casi de los bancos internacionales multilaterales algo del fondo monetario pero eso tenía que ver con COVID entonces es otra cosa. casi nadie va a invertir en el país etcétera esas son sanciones más o menos fuertes pero hay que mirar a la economía de Nicaragua como está basado en ciertas exportaciones agrícolas tiene la maquila y hay que admitir que el conducto macroeconómico del régimen ha sido cauteloso no no están gastando como locos como pasó en Venezuela entonces todavía tienen sus reservas internacionales a niveles por el país suficientes entonces el país no está en una situación de quebra económicamente entonces yo no veo puntos de presiones de este lado decisivos decisivos desde un punto de vista política la ley renacer que promulgó el presidente Biden el año pasado incluye temas como por ejemplo la revisión de la participación de Nicaragua en el CAFTA algunos congresistas están abogando también porque se sancione al brazo empresarial del ejército de Nicaragua y sus inversiones este tipo de medidas pueden ser aplicadas o son medidas de último recurso en cuanto al CAFTA yo dudo que el gobierno de los Estados Unidos trataría de de una manera u otra echar a Nicaragua primero yo no creo que el tratado tiene maneras de hacerlo los Estados Unidos podría cambiar sus relaciones con Nicaragua pero no tiene el poder de echar a un país pero además el problema primero hay que tener mucho cuidado en politizar estos acuerdos de comercio por un lado segundo mira si por una manera u otra podrían echar a Nicaragua tendría un impacto negativo sobre Honduras sobre Costa Rica que también sería negativo dañaría el sector privado que se supone es el aliado de la democracia en cierto modo como usted estaba diciendo entonces no cree que va por ese lado en cuanto a los bienes del ejército yo me pregunto por qué no lo han hecho hasta el momento me parecía tan obvio porque justamente como yo estaba diciendo antes hay estos tres pilares del gobierno de Ortega uno quizás lo más importante son las fuerzas de seguridad entonces si la comunidad internacional incluso los Estados Unidos tendría una manera de influir al ejército porque no lo han tomado eso me pregunto en medio del aislamiento internacional que enfrenta el régimen de Ortega en la convocatoria de Xiomara Castro Ortega ha reforzado el alineamiento con Cuba Venezuela pero también con China y Rusia le puede permitir esto sostenerse a mediano plazo este alineamiento con las potencias ni Cuba ni Venezuela están en una situación de darle mucha ayuda en este momento a nadie ellos mismos están con situaciones sumamente graves en su situación económica son casos fracasados fracasadísimos desde el punto de vista económico están en una situación de colapso su economía en cuanto a Rusia y China vamos a ver pero a pesar de las palabras de apoyo hasta el momento no se ha visto un afín de su parte de en realidad poner mucha ayuda desde el punto de vista militar ni desde el punto de vista económico podría cambiar pero hasta el momento es más bien al nivel de apoyo moral digamos que 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 apoyo económico fuerte uno recuerda que los chinos antes hace unos años hablaba de construir un canal nicaragüense donde está este canal no se ha visto en ningún lado es decir palabras palabras pero apoyo fuerte no en 1979 en nicaragua hubo una alianza nacional pero también una alianza internacional para derrocar a Somoza y ahí estaban países de América Latina muy beligerantes en la OEA México Venezuela Costa Rica la administración Carter también donde está hoy América Latina esa posición por ejemplo de México y Argentina complaciente con el régimen de Ortega será invariable a mediano plazo la situación era distinta en la cual aunque Ortega es aislado marginado en América Latina casi Somoza era una cosa totalmente como se dice rechazado su dinastía su manera de ser su alianza con los Estados Unidos en cierto modo eso lo dejó y además hay que recordar que estuvimos en una época todavía en la cual la idea de una inserrección popular que fue algo legítimo en los ojos de muchos países esta situación es muy diferente ahora sobre todo la opción de inserrección con armas parece como dije afuera de la mesa entonces eso no parece que no se va a dar y además la oposición en Nicaragua no habla en estos términos tampoco y es interesante preguntarse por qué y yo diría por un lado tiene que ver con los Estados son más fuertes entonces prácticamente es más difícil derrocarlo con fuerza y por otro lado hemos visto qué pasa con una inserrección armada después que la gente con las armas no son siempre lo más democrático entonces es otra razón por la cual yo creo que la comunidad internacional no quiere otra vez entrar en el apoyo de una inserrección armada además de los costos humanos también y costos de sangre si la inserrección armada no es una opción y por el otro lado la presión diplomática tampoco tiene capacidad de modificar a un estado autoritario de qué depende la posibilidad de un cambio político de la resistencia cívica interna exclusivamente mira yo no tengo una magic wand para decir qué hacer como dije estamos mirando no solamente en Nicaragua pero en Belarús en Myanmar en Myanmar Burma la capacidad de estos gobiernos aunque sin mucho apoyo popular poder quedarse por lo menos por varios años en el poder entonces cómo tratar de quebrar estos tres pilares y de ahí sería la manera de pensar en unas estratégicas de regresar a una situación más estable y más democrática en Nicaragua Continuamos con el voto de los nicaragüenses nacionalizados en Costa Rica en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo El próximo domingo se realizarán en Costa Rica las elecciones generales en las que 25 candidatos compiten por la presidencia y la república a una semana de la elección más del 40% del electorado se encuentra indeciso y los favoritos para pasar a una segunda vuelta son el expresidente José María Figueres del Partido de Liberación Nacional Linet Saborío de la Unidad Social Cristiana y Fabricio Alvarado del Partido Nueva República Entre los costarricenses que se preparan para votar hay un poco más de 42.000 nicaragüenses que se han nacionalizado como costarricenses Katherine Estrada nos cuenta la historia de los votantes nicas en Costa Rica Los nicaragüenses nacionalizados en Costa Rica se preparan para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones generales para elegir presidente en primera vuelta hay que ordenar la casa y limpiarlo de la corrupción uno de los candidatos debe obtener el 40% de los votos Los costarricenses también elegirán a los 57 diputados que integrarán la asamblea legislativa a partir de mayo próximo El día de las elecciones es una fiesta democrática de verdad una fiesta linda porque uno llega y uno llega ahí y ves el montón de gente con sus banderas Estoy muy emocionada porque imagínate tengo 44 años y nunca he votado entonces para mí es algo algo nuevo o sea soy muy emocionada Paola Casto y Rosa llevan más de 20 años viviendo en Costa Rica y forman parte de los 42.286 nicaragüenses que se han nacionalizado de acuerdo al padrón del Tribunal Supremo de Elecciones como cualquier otro ciudadano costarricense expresan sus opiniones y cuentan sobre su participación en este proceso electoral Castro y Paola votarán por los partidos tradicionales ambos de centro derecha siempre hemos ido de la unidad social cristiana bueno mariachis yo siempre he sido de ese partido entonces a mí me ha gustado esa idea y ahora pues voy con con esta señora Saborío que es de la unidad contento porque lo puedo expresar lo puedo decir sin ninguna presión sin ningún miedo que me vengan a apedrar mi casa entonces algo bonito el partido que que yo represento con el que estoy ayudando es con liberación nacional ese partido es que nos ha ayudado mucho también como a salir adelante es cuando hemos estado mejor yo creo que hasta los nicaragüenses es un partido que nos ha dejado trabajar tranquilos trabajar en democracia Rosa Rugama en cambio se decanta por una de las opciones nuevas yo me enfoco mucho por la candidata esta Lineth Saborío verdad pero este no sé ahora como que me estoy inclinando más por este candidato Rodrigo Chávez me gusta mucho su plan de gobierno según la más reciente encuesta del centro de investigación y estudios políticos de Costa Rica a la cabeza en intención de votos van los candidatos José María Figueres de Liberación Nacional Lineth Saborío de la Unidad Social Cristiana y Fabricio Alvarado de Nueva República con 15, 14 y 11 por ciento respectivamente de intención de votos pero más de un 40 por ciento del electorado se encuentra indeciso los planes de gobierno de los principales partidos y candidatos abordan de forma escueta sus propuestas de políticas migratorias aunque todos reconocen la importancia de la población migrante y abogan por una migración regular y ordenada no he escuchado de que vayan a tomar un tema específico así sobre la migración y es un tema de que si deberían de tomarlo porque usted sabe que Costa Rica es un país como de acopio de que aquí vienen muchos pero deberían de tomarlo ¿sabe por qué? porque la mano de obra nicaragüense aquí es un factor que impulsa la economía de Costa Rica eso no lo puede tapar nadie en este país en Costa Rica residen de manera regular al menos 350 mil nicaragüenses pero solo el 12% de esta población está nacionalizada y no todos han decidido votar buena o mala las decisiones del país los van a afectar entonces de ahí sería bueno que vayan a hacer ese ejercer ese derecho porque de ahí la constitución política se los ha dado y creo que es una forma de agradecer al país ¿verdad? ya que tomaron la decisión de naturalizarse ir a ejercerlo Magdiel Galeano es un refugiado nicaragüense que forma parte del parlamento cívico de estado abierto en la asamblea legislativa de Costa Rica y desde ese espacio participa en la coordinación de la observación internacional de las elecciones me quitaron la oportunidad en mi país pero tengo esa oportunidad acá y me la han dado o sea he logrado tener y sigo luchando por la defensa de los derechos humanos y la defensa de las personas migrantes eso denota que soy incluido que estoy ahí que es un país democrático y que podemos recibir observaciones de otros países lastimosamente Nicaragua no se permitió ni siquiera a los nacionales eso es muy emocionante poder participar y lograr hacerlo estamos en eso y sé que va a ser una experiencia más que nos va a tener nos va a dar mejores herramientas para poder contribuir en un dado caso lleguemos a Nicaragua como ciudadanos binacionales estos nicaragüenses comparan experiencias y valoran la importancia de participar en el ejercicio de la democracia y libertad yo sí tuve también la experiencia de votar en Nicaragua y es algo más bien como temático algo hasta a veces miedo porque hay una presión que jamás se va a comparar con aquí con las elecciones de acá tenemos que aprovechar ese derecho que vivimos en un país democrático que podemos elegir que nos pueden nosotros como nicaragüenses nacionalizados costarricenses nos pueden tomar en cuenta para futuros miembros en un partido político y los motivo a que vayan a votar más de 3,5 millones de votantes incluyendo los nicaragüenses con nacionalidad costarricense podrán votar en las elecciones desde 6 de febrero todos los pronósticos indican que la presidencia se decidirá en segunda vuelta el 3 de abril entre los dos aspirantes más votados este domingo y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos buenas noticias para daniel ortega vladimir putin mantiene a 100.000 tropas en las fronteras de ucrania la amenaza de invasión ha colocado a europa al borde de una guerra entre las dos grandes potencias rusia y estados unidos peleándose el mundo como un tablero de ajedrez y eso quiere decir que van a hacer falta los peones mientras los aliados de ucrania ponderan la posibilidad de enviar tropas nicaragua se adelantó ofreciéndole a rusia en préstamo los 50 tanques t-72 que les compramos en el año 2016 el general aviles está contento porque por fin vamos a estrenarlos ya está aburrido de sacarlos solo a pasear una vez al año en el aniversario del ejército no en realidad los rusos no necesitan nada de nosotros ni los chinos tampoco ya que estamos en esas daniel ortega se mete como la pobreza en las planillas de las potencias totalitarias buscando apoyo en contra de las presiones de la oea y la unión europea y para su aliado en la región se está convirtiendo en un inconveniente de otra especie el celaya podrá ser amigo íntimo de daniel ortega pero eso no quiere decir que su esposa Xiomara Castro va a poner en peligro su relación con su mayor aliado de estados unidos quiero anunciarles que el gobierno de la argentina ha llegado a un acuerdo con el fondo monetario internacional mientras tanto en argentina el gobierno de alberto fernández ha alcanzado un acuerdo con el fondo monetario internacional para renegociar la deuda de su país y quien es el socio más importante del FMI pues Estados Unidos en Chile se ratificó el nombramiento de Antonia Urrejola como ministra de relaciones exteriores la jurista conoció de primera mano la represión en Nicaragua como relatora de la comisión interamericana de derechos humanos para nuestro país durante la represión del 2018 con razón Daniel Ortega no quiere salir de su búnker en el Carmen el dictador no ha sido visto en público desde el 10 de enero eso quiere decir que lleva 20 días ausente de su cargo pero eso no quiere decir que no esté trabajando esta semana ordenó reactivar los juicios políticos contra 10 reos de conciencia la farsa judicial se celebrará en las cárceles de El Chipote durante las próximas dos semanas y las sentencias de culpabilidad ya han sido redactadas por la víspera podemos sacar el día Margarito Albarenga Mendoza de Chinandega fue condenado a 7 años y medio de cárcel según la justicia sandinista es culpable de incitar al odio y la violencia lo que hizo realmente fue opinar en Facebook y Whatsapp y postear esta canción de Super Trump y este viernes la jueza Rosabelia Baca le subió la pena de 7 a 12 años porque de plano que compartir en Nicaragua la canción lógica es criminal me pregunto por qué será añada una victoria más al récord de la dictadura según el último índice de percepción de corrupción de transparencia internacional Nicaragua es el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de toda Latinoamérica únicamente superado por Venezuela poné la barba en remojo Maduro vamos por tu corona aunque no lo puedan ver Daniel Ortega está presente no solo porque se mantiene en el terrorismo y la corrupción sino también porque tiene clones por todos lados estimados compañeros se puso Botox Laureano reciban desde Nicaragua bendita y siempre libre el saludo fraterno para todos los participantes en este importante foro no ese no es Laureano es Daniel Edmundo otro de los herederos de la dictadura gracias al alineamiento con China han florecido nuevas oportunidades laborales en Nicaragua y ahora un nuevo Ortega Murillo se estrena como vocero Edekan coordinador de medios de la dictadura algo unidos de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 claro los Juegos Olímpicos de Invierno en que disciplina vamos a participar saltar charcos darse clavado en un cauce enviamos el abrazo y todo el cariño de nuestro presidente el comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra vicepresidenta la compañera Rosario Murillo amigos de la China no sé si les conviene la última vez que chequeé ese cariño era letal saludamos el desarrollo de este foro y todos los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno juegos que estamos seguros se realizarán de forma exitosa y ejemplar Laureano 2.0 mandó ese innecesario mensaje de solidaridad en el marco de un foro de innovación de medios globales el aporte de Nicaragua fue sugerirle a Xi Jinping que se robe 4.500 millones de dólares para comprarle 5 canales de televisión a sus hijos porque esa fue la innovación que se aplicó en Nicaragua vamos adelante siempre unidos hacia nuevas victorias victorias en los Juegos Olímpicos de Invierno no realmente en Nicaragua no se practica ninguno de esos deportes así que para tener presencia en el papachín de nuestros aliados dos miembros de la familia Ortega Murillo se han ofrecido como voluntarios para hacer las veces de las mascotas Bing Duen Duen y Shuei Ron Ron ok quiero decir que la lamparita es Camila el oso panda es Laureano Daniel no se todos se ven iguales siguen las buenas noticias 70 camionetas de doble tracción fueron entregadas a 19 centros de salud de toda Nicaragua 7 vehículos que nos van a servir para llegar hasta la comunidad más alejada que tenemos ahora esas comunidades pueden estar seguras que los paramilitares tendrán como llegar a sembrar el terror cuando Daniel Ortega lo estime necesario que esto da esperanza da vida da energía para trabajar para emprender para prosperar la última vez que Sonia Castro se sintió con tanta energía estaba negándole la atención médica a menores de edad heridos por paramilitares no la veía tan contenta desde la fiesta rusa debe haber sido el caviar y el vodka para finalizar Viva el 143 aniversario Viva Huigalpa Huigalpa festejó 143 años de su fundación y aunque ninguno de los próceres revolucionarios tuvo absolutamente nada que ver con eso nunca está de más invocarlos ¿verdad? Fiel a los ideales de Augusto C. Sandino Carlos Fonseca Amador Germán Pomares Ordóñez y Tomás Borges Martínez ¡Pobrecita la señora! Tráiganle hielo ¿Saben? Creo que el régimen debería de contratar a ese locutor y Tomás Borges Martínez Miren cómo agarró el rótulo en el aire sin soltar la placa ni el micrófono Es un ninja Está mejor calificado que los diputados y los ministros Pero ya en serio No sé qué le hizo Tomás Borges a Huigalpa pero el espíritu de la ciudad no está muy contento de escuchar su nombre Y Tomás Borges Martínez Lástima que se desquitó con la vicealcaldesa Estelvina Baez Aquí me deja la camioneta Pero bueno Por lo menos ya estrenaron la camioneta nueva del Silais Al cierre de esta edición no sabemos cuál es el estado de la vicealcaldesa ¿Ven qué mal? Cómo en la dictadura se repiten los patrones No sabemos de qué está enfermo Daniel Ortega y no sabemos si la vicealcaldesa ya se recuperó del golpe Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y espero que el rótulo también esté bien Exigimos la liberación inmediata y la anulación de los juicios espurios aplicados a los más de 170 presos políticos secuestrados por el régimen Buenas noches Así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 341 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero a los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad no 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 o no 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 no